Pero es en acción Destacado expositor y creador de Dobermans y Pomeranias Nos cuenta como se inició el señor Abel Taquera Nico ya tenía, yo pienso, andaría en los dos años Y que de esto ya Nico tiene 22, 20 años atrás, 19 años atrás Trajimos el primer Pomeranias nosotros Lo presentamos, ahí a Fabiana le encantaba la raza Y yo me enamoro de la raza por el carácter Bueno, después el perro fue pasando Y ahí era unos 12 años atrás Por intermedio de Danielito Álvarez Traemos a Kuki Él trae a Kuki en una exposición para presentarlo Que en ese momento, que en la actualidad también Bueno, ahora ya falleció Kuki Era de Pauliña, Rasera Paola Rasera Y de Rasera lógicamente Entonces vino a hacer campeonato la Argentina Ahí lo presentamos en Federación Gana las dos exposiciones de Federación Ese año yo creo que salimos Segundo de todas las razas O tercero Lo presentó Pauliña Y después sigue mi hermano, Adrián Bueno, ahí... Por eso también en la parte del grupo familiar Íbamos a la exposición Nico era chico Iba Adrián, Nico, Fabiana, yo Bueno, todo el grupo Mi mamá Todos los que podían ir Después compramos unas perras A esta gente de... Un criadero muy importante No porque sean criaderos importantes Son ejemplares importantes Pero un criadero que tenía una trayectoria Que era Starfire Famoso en Estados Unidos Y en todas partes del mundo Ahí le compro una perrita Para cruzar con Kuki Bueno, y ahí empezamos La crianza Que de pronto la exposición en sí Son importantes Pero yo y... Bueno, Fabiana y yo Bueno, ya entran en el grupo familiar Empezamos a criar Ahí empezamos a conectarnos con gente Y terminamos trayendo un canadiense Que es... Bueno, todavía está Cash Muy lindo ejemplar Y bueno, y ahí empezamos a cruzar Las hijas de Kuki Nietas de Kuki también Con este Cash Que era un perro canadiense Una sangre totalmente abierta Que viene de la parte de Creyendo Que es un criadero también canadiense Y ahí, bueno El día de hoy Que ya yo debo llevar Cinco generaciones criada en casa Y bueno, ahora estamos presentando Un perro tiziano Que ya lo vamos a mostrar Y algunas perras también Para hacer campeonato Pero el perro tope nuestro En este momento Es Tizias Perros en Acción Preparate para el último bloque El señor Eugenio González Aguiló Deberá elegir entre los 10 mejores perros de la final Al vencedor de Cicalam 2009 En la ciudad de Santiago de Chile No cambies Porque hay más Perros en Acción No cambies No cambies